y llega el primal, pero bueno he llegado a la meta primal, ojo no caiguis eh, una mica esperad el primalet, dentro no, ahí se abarranco, el primalet estaba aquí, lo ha matado allá, 200, 190 milímetros, para ser exactos, no vamos a decir que son 400, no primalet, le ha pegado un tiro trasero en la tripa, lo ha espanchado, lo ha dejado seco, el animal se levanta y luego lo ha rematado, siento así que lo ha dejado seco, pero estaba, bueno, llorando de emoción, esto ha sido la bestia, esto es un bicho, brutal, brutal, brutal. Seca lo bien que se seca, seca lo bien que se seca.